El pueblo mágico de Santa Clara del Cubre se encuentra en un rincón de Michoacán. En esta encantadora localidad, sus artesanos trabajan, funden, moldean y mantienen viva una tradición que transforma el cobre en verdaderas obras de arte. Su plaza principal y su bello kiosco con techo de cobre y su enorme caso antiguo adornando su centro, Santa Clara del Cubre, lugar que vio nacer a Jesús Pérez Gaona, mejor conocido como Pito Pérez. Es muy cierto que el personaje que hiciera suyo José Rubén Romero en La Vida Inútil de Pito Pérez existió realmente. El propio autor indicó que su obra fue tomada de un personaje real. Aquí, una breve semblanza de la novela. Pito Pérez, el personaje emblemático de Romero, el pícado vagabundo, amigo del alcohol, que posee dotes de poeta, ya había aparecido anteriormente en El Pueblo Inocente y en Apuntes de un Lugareño. La Vida Inútil de Pito Pérez es considerada como la primer novela picaresca moderna. Jesús Pérez Gaona es un borracho consumaz, nacido en Santa Clara del Cobre, que ha viajado por diversas plazas del estado de Michoacán y Guanajuato, San Rafael Tecario, Urapa, La Huacana, Ario de Rosales, Yuriria, Páscuaro, Opopeo, Tancícaro, Morelia, Uruapan, Zamora, entre otras muchas. Es un truano, un antihéroe moral, inadaptado a la sociedad y sus convencionalismos. En la primera parte del libro, Romero aparece como un narrador testigo confidente que pide a Pito Lecuente su vida a cambio de una botella de alcohol. De esta forma, la novela se inicia con las primeras desventuras en la vida de este personaje, su madre, que ofreció la leche de su hijo a otro niño, dejándolo a él desnutrido mientras que el otro creció sano y fuerte. La mala suerte de ser el hermano menor y no tener derecho a estudios como sus hermanos mayores, su época de monaguillo y el abuso de otro monaguillo apodado San Dimas, quien lo instruye en las artes picarescas. El origen de su apodo, la anécdota del boticario y su mujer, que le pide masajes para calmar sus dolencias. Su reencuentro con el padre Purecu y sus sermones en latín, etc. En cada narración, los paisajes de Michoacán, así como sus habitantes y costumbres, son descritos a través de un lenguaje lleno de figuras retóricas, las cuales muestran el pasado poético de Romero. El desamor es uno de los ejes fundamentales de la obra. Para Jesús Pérez Gaona, este ha sido la causa de su vida como vagabundo. Sus desventuras amorosas inician desde la juventud, cuando Pito se enamora de su vecina Irine, quien prefiere a su hermano mayor. Sus amores con su prima Chucha, de la cual, para conseguir su mano, encarga a don Santiago, que la pide para casarse, a lo que el viejo ladino pide la mano de la muchacha, pero para sí mismo. Y finalmente, su romance con Soledad, la sobrina de Necliceria, quien deja a Pito para casarse con el receptor de rentas. En la segunda parte, el autor, después de haber pasado 10 años sin ver a tan singular personaje, lo encuentra por las calles de Morelia vendiendo productos como varillero, de donde emerge aquel apodo lastimoso para él, para Jesús Pérez Gaona, al ser llamado Hilo Lacri. El encuentro da lugar a las narraciones nuevas que Pito comunica a su interlocutor de su estancia en cárceles y hospitales, donde los hombres son degradados y utilizados para la experimentación. Sus alucinaciones alcohólicas, que lo transforman en un árbol dadivoso, su romance con la caneca, un esqueleto que perteneció a una mujer, así como el testamento lleno de pesimismo que deja a la humanidad, son solo algunos de los pasajes con los que concluye la novela. La novela 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 Gracias.